Soy de Torreón, Coahuila. Así es, lagunero que se respeta le va al Santos Laguna, porque toda la laguna es territorio guerrero. Así es, soy de Torreón, de esta bella ciudad donde he crecido y donde he vivido toda mi vida. Así es, en Torreón no se dice inguitá, se dice pichá. Te picho unos tacos, te picho unas gorditas. Aquí se dice pichar. En Torreón no se dice mosco, ni se dice zancudo. Aquí en Torreón se dice mollote. Me picaron los mollotes. En Torreón no hay autobuses. En Torreón son camiones. Voy a tomar el camión. En Torreón no son tortas, son lonches. ¡Ah, los famosos lonches de Torreón! Y lagunera que se respeta almuerza sus tres gorditas con una coca. Un desayuno totalmente lagunero. La comida típica de Torreón son unas gorditas. ¡Delicia! Así es. Además, en Torreón, ¿qué hay? Para que tú vengas a Torreón, ¿qué es lo que te va a traer? Tenemos varios museos. Por ejemplo, tenemos el Museo Arocena. Tenemos el Museo Casa del Cerro. Bueno, cabe destacar que el Museo Arocena es uno de los principales de México. Vienen de todas partes a visitar el Museo Arocena. Además, tenemos el Museo Casa del Cerro. Tenemos también el Museo de la Moneda. El Museo del Cerro Carrillo. También, para que tú pases, contamos con varios atractivos. Bueno, ¿cuáles son? El Bosque Urbano. Un lugar de tranquilidad donde podrás convivir y hacer un picnic con tu familia. Está el tan famoso Bosque Venustiano Carranza. La Alameda Zaragoza. El Parque Fundadores. También está la línea verde, el parque lineal más grande en su tipo. Es un parque lineal que fue hecho sobre las vías del tren, donde antes pasaban las vías del tren. También contamos con el teleférico recién inaugurado. Bueno, ya tiene tiempito. Y, pues, el mirador de donde se ve toda la comarca lagunera, que es el Cristo de las Noas. También tenemos la Plaza de Armas, que es el punto de reunión de todos nuestros abuelitos. De todas las personas de la tercera edad, donde se reúnen, bailan y ahí se conocen entre ellos. También está la Plaza Mayor, donde se hacen eventos masivos, todos gratuitos. También tenemos lo que es el Paseo Morelos. Para los jóvenes, en todo el Paseo Morelos hay lugares de entretenimiento, bares, cantabares. Pues, en todo el Paseo Morelos. ¿A qué nos dedicamos en La Laguna? En La Laguna es una ciudad 100% industrial. Una ciudad donde aquí se viene a trabajar, a sudarle. Sí, porque aquí existen una de las principales empresas, muchas de las principales empresas automotrices. Empresas armeceras, que se dedican a hacer armeces eléctricos para los automóviles, bolsas de aire. Está también la máxima productora lechera, que es Lala, con sus productos lácteos. También hay empresas dedicadas a otros rubros, pero es una ciudad 100% industrial. Aquí, si no trabajas, es porque no quieres. Otra. Aquí ha sido tierra de grandes artistas, como Humberto Zurita, Carmen Salinas, Pablo Montero, entre otros. ¿Y quién no ha vagilado con los grupos que han nacido aquí en Torreo? Grupos como Sonora Everest, Tropicalísimo Apache, Tropicalísimo Flamante, Tropicalísimo Lobo, Chicos de Barrio, Banda Cañón, Banda Guane Guane, Mi Barrio Colombiano, Banda Toritos Barrio, Banda Matador y Banda Lagunera. Todo el que sea de Torreo sabe de estas agrupaciones que le dan alegría y sabor a las fiestas aquí en Torreo. Y también otras que han logrado llegar más alto, como los chicos de barrio que son conocidos casi en todo México. Entonces, hay mucho que ver en Torreo Coahuila. Y sí, así es. Estoy orgullosa de ser de Torreo Coahuila. Una ciudad que puede jactarse de decir, vencimos al desierto. Una ciudad que te abre los brazos para que vengas a visitarla. Una ciudad en la que tú preguntas una dirección y la persona te anda llevando a donde es. Una ciudad donde tú puedes platicar en el camión con una persona desconocida y después hasta se hacen amigas. Una ciudad donde hay prosperidad. Una ciudad que te recibe siempre con los brazos abiertos. Hay muchas cosas que hacer aquí en mi Torreo Coahuila. No dudes en visitarlo e incluirlo en tus próximas vacaciones. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Y pues espero que se suscriban y le den activar la campanita para cada vez que suba un video les llega una notificación. Que pasen una muy linda tarde.